pues buenas buenas tardes a quienes estáis aquí hoy en esta sala reformada y a quienes estáis en casa vamos a finalizar el curso como en otras ocasiones con un concierto vamos intentando silenciar un poco algunos micros de casa que no están silenciados y finalizamos otro curso y seguimos con algunas nubes en el horizonte pensábamos que sería mejor que la anterior que la pandemia remitiría que nuestra salud sería mejor que los recursos económicos llegarían para todos y serían abundantes para hacernos una vida más agradable nosotros para nuestras familias para toda la población en general una parte ha sido verdad hasta que hace cuatro meses apareció en el horizonte una guerra que ha vuelto a las muertes y las dificultades económicas para todos para algunos más que para otros es verdad a pesar de todo seguimos con nuestra vida y nuestras actividades hasta ahora tenemos iniciar el curso de forma presencial lo habíamos intentado y lo habíamos pensado durante todo el verano no fueron solo los problemas de salud la misma lentitud de las administraciones a la hora de tener decisiones nos obligamos a realizar las primeras referencias a través de Zoom a partir de todo arrancamos el curso y reanudamos las actividades extradictivas lo que nos permitió comenzar a vernos y charlar un poco entre los otros a finales de febrero pudimos reunirnos en el CEADAC y se lo agradecemos fue un punto interesante para comenzar a vernos más personas durante más tiempo más tarde volvimos al INSERSO también agradecemos a los responsables de este organismo su disponibilidad y en especial a las personas de mantenimiento y a los de seguridad que cada jueves están aquí y aquí están hoy para ayudarnos a resolver todos los problemas técnicos y logísticos que nos surjan llevamos dedicados 129 cuadernos en nuestra obra algunos dedicados a la vejez y aspectos relacionados con ella como la alimentación, los derechos, las formas de vida, las formas de habitabilidad, etc. en uno de ellos, en el número 85 titulado Vejez y Sabiduría nuestro buen amigo Pepe Segovia que ya nos dejó decía en él recogiendo algunas palabras del que consideraba su maestro Norberto Bobbio decía lo siguiente con la vejez no disminuye la curiosidad de saber pero es cada vez más difícil satisfacerla no sólo por el debilitarse de las energías intelectuales sino también por los ilimitados espacios que la mente humana ha conquistado y sigue conquistando con vertiginosa rapidez en la esfera de los conocimientos y todavía más en las explicaciones prácticas derivadas de ella esto lo observamos nosotros también en cada uno de los cursos en algunas de las conferencias que recibimos relacionadas con elementos técnicos en este caso con la pandemia y con los virus que tanto nos ilustraron y que en ocasiones no entendimos todo otra idea recogida en el mismo cuaderno y que debe servirnos en nuestro acontecer diario es la siguiente vivir pensando en lo que vendrá es vivir no es vivir sino un sin vivir estúpido mientras anhelamos lo imposible nos privamos de conseguir lo posible ojalá fuésemos capaces de disfrutar de las cosas que tenemos de las personas que nos rodean y nos quieren de las amistades que debemos cuidar y valorar de las cosas bellas que tenemos más cerca o un poco más lejos y que nos encontramos muchos días termino agradeciendo vuestra presencia a los que estáis aquí en la sala y a los que están en casa y diciendo que no siempre como organización llegamos a todas las personas que tenéis interés en algunos temas en algunas salidas o en algunos paseos seguimos poniéndonos a disposición de las personas que tengáis ideas ideas para exponer ideas para proponer en los paseos o en las conferencias y que nos ayudéis también a llevarlas a cabo agradezco también a todas las personas de la junta y a los colaboradores que hacen posible que la UMER siga funcionando y siga gozando de buena salud a pesar de la pandemia a pesar de todas las adversidades aunque sea en este curso con un cuerpo menor porque somos menos socios que los anteriores Felices vacaciones Feliz verano Comenzaremos el próximo curso con las adversidades que sean el día 22 de septiembre y esperamos contar con todos vosotros y vosotras y a ver si somos capaces de recuperar de llegar a quienes desde hace dos años se han alejado un poco de la UMER por diferentes motivos Gracias de nuevo y le paso la palabra a Rosa para que nos haga también un breve resumen de lo que ha sido este curso Gracias a todos por estar aquí y también en especial a quienes van a ser luego nuestros intérpretes del concierto Muchas gracias Bueno voy a hacer un breve resumen de lo que ha supuesto este curso en cuanto a actividades que hemos ido realizando en la UMER hemos tenido como actividades lectivas 29 conferencias y un debate todas las conferencias y el debate están colgados en la página web de la UMER excepto una que tuvimos en febrero con la directora de la hemeroteca municipal que no nos ha dado permiso para colgarla de las 30 actividades lectivas 14 han tenido temas científicos 9 han sido de arte música y literatura se han programado dos conciertos el de final del primer trimestre y el de hoy para cerrar este curso y se han realizado 22 actividades extralectivas 9 paseos por Madrid organizados y guiados por Ángel Herrero dos visitas guiadas una a Ocaña y mañana realizaremos otra al Pardo y 11 visitas a museos y exposiciones hemos ido aprendiendo todos sobre la utilización de la plataforma Zoom para videoconferencias tanto a nivel técnico gracias a las personas del INSERS y del CEADAD que han colaborado jueves a jueves con nosotros como ya os ha dicho Fidel y a las personas que habéis estado en casa siendo cada vez las interrupciones menos frecuentes cada semana es decir hemos ido aprendiendo todos un poco hemos publicado cinco cuadernos de la UMER que algunos ya los tenéis en vuestras manos y otros pues ya iremos procurando cada jueves a partir del 22 de septiembre ir trayendo alguno para completar la colección y nada más que muchas gracias a todos por la paciencia que habéis tenido con los fallitos técnicos que hemos tenido así que nada muchas gracias paso a presentar muy brevemente porque ya nos conocemos como casi como que fuésemos de la familia a Miren y a Pablo Miren de Felipe es nuestra asesora musical permanente nuestra concertista y nuestra conferenciante Pablo se ha incorporado un poco más tarde pero también dentro de poco le daremos el título de asesor musical de momento es conferenciante y nuestro intérprete también favorito en el piano miren no digo mucho de su currículum desde 2004 está por Madrid y antes también ha colaborado con el Teatro Real con directores tan importantes como López Cobos Friber de Burgos etcétera Ara Malikian como intérprete y también desde el 2005 tiene una academia de música Amira donde es profesora y donde hace las cosas con muchísimo cuidado con muchísimo entusiasmo y con muchísimo éxito tengo que decir Pablo López de la Osa que también es en este caso madrileño y que es pianista hizo sus estudios de manera brillante con profesores por ejemplo como Joaquín Achúcar María Colón etcétera y también ha hecho estudios musicales además de la carrera de geografía e historia en la especialidad de arte y está diplomado con un diploma de estudios avanzados de doctorado en historia de ciencia de la música por la Universidad Autónoma de Madrid hay muchos más títulos pero creo que no son necesarios porque su virtuosismo nos hace siempre disfrutar mucho muchas gracias por estar de nuevo y estamos a vuestra disposición para escuchar ¿sabéis? imagináis sentís estamos felicísimos de estar de nuevo con vosotros de compartir este cierre de curso que como muy bien ha dicho Fidel pues parece que salimos de onda para entrar en otra pero aquí estáis todos hoy teníamos miedo que a lo mejor por el calor pueda agradecernos la pero no soy titanes de la humanidad de la sabiduría y de la música también muchísimas gracias por venir estamos muy felices de estar aquí y hemos diseñado un programa un poco esta palabra encuentros la encontramos buscando la conexión de las charlas que habéis ido recibiendo desde el plano musical las últimas referentes con Pablo referentes al piano a lo que es el instrumento conmigo hablamos sobre la historia del violín de los lucieres y entonces con esta unión que habéis ido conociendo en los últimos dos años de manera tan intensa pues hemos buscado las piezas que acordes a las principales épocas de la historia de la música de alguna forma muestran es un pequeño resumen los encuentros que el piano y el violín tienen en la música actual y de los últimos 300 años vamos a comenzar con la época barroca la época donde conociste Isamina Stradivari y vamos a movernos desde Italia con el primero de los cuatro conciertos de las cuatro estaciones que Antonio Vivaldi compuso sobre los sonetos que él mismo escribió inspirándose en la naturaleza hoy pensaba teníamos que haber tocado el verano pero como en realidad es primavera todavía pues vamos a acompañarnos este arranque del cierre de curso con la primavera de Vivaldi hoy muchísimas gracias siempre tenemos ayudantes últimamente hoy nos acompaña Fabiola que nos va a leer las introducciones a los tres movimientos que forman esta primavera de Vivaldi la primavera llegó la primavera y los rientes pájaros la saludan con su canto bajo el soplo del céfiro las fuentes con dulces son discurres entre tanto cubren el aire con su negro manto nuncios selectos trono y rayos ardientes callados estos las aves silentes tornan de nuevo a su calor de encanto Fidel hoy el libro tendría que ser para Fabiola porque va a pasar las páginas a su padre tarea muy difícil y nos va a hacer las introducciones de alguna de las piezas como maravillosamente ha hecho ahora que va a pasar a su país ¡Gracias! 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 Y así, sobre el florido ameno prado, al caro murmuran de la herboleda duerme el cabrero con su can al lado! Amén. 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 Pastor y ninfas en la choza amada danzan al sol de la zampoña aleda en esta primavera iluminada. Amén. 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 pieza como conciertos para violín solista y orquesta de cuerda. Ahora en estos encuentros a Pablo le está tocando será orquesta, luego será piano, ahora de momento en orquesta de cuerda. Ahora vamos a pasar a Johan Sebastián Bach, como tenéis en el programa, habéis conocido ya la obra de Bach para violín solo en algunas ocasiones y una de las cosas que no nos habíamos traído son las sonatas que Bach compuso para violín y chémbalo y bajo acompañado. Se puede tocar también con un cello haciendo el bajo continuo y hemos elegido dos movimientos de estas sonatas para traernos esta preciosa música. Vamos a comenzar con el largo de la sonata número 4. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Lo traemos en este contexto, es un debajo que al parecer Bach cayó en el olvido, que hicieron varios de sus hijos, se vio pasar clasicismo y de alguna forma la música de Johan Sebastián quedó un poco relegada, se olvidó. Y Mendelssohn fue el encargado de encontrar los manuscritos, de empezar conciertos con música de Bach y se recuperó con ello la gran obra que hoy conocemos y a todos nos impresiona por su calidad y por su cantidad. Lo comentábamos el otro día, Pablo y yo, se sigue sin entender cómo es posible que se nos describiera lo que se sintió. Y con la cantidad de música, tanto moral como ya habéis conocido en las charlas que me han comentado sobre él, pues escribió música para otro, para no, para coro, para gesta, para todo tipo de ambientes y estructuras. Nos traemos una canción de Mendelssohn, que se llama Auf Wiedergleich der Gerdes, que es como sobre las alas del campo. Es un poema precioso que Fabiola nos va a recitar un poquito en alemán, porque también habla alemán, aparte de tocar el pavote indivinamente. Y nos va a leer una estrofa en alemán, para que escuchéis un poco la musicalidad sobre la que está escrita esta canción y después le damos un poco de la producción. La canción de Mendelssohn, que es como sobre las alas del campo. Amado, amada de mi corazón, te conduzco hacia los prados del Ganges, donde conozco un lugar más hermoso. Allí hay un jardín con flores rojas en el sereno claro de luna. Las flores de noto esperan a su querida hermanita. Las violetas sonríen y hablan graciosas y miran hacia las estrellas. Secretamente señalan las rosas perfumadas cuantas al oído. Llegan saltando y escuchando a las piañosas inteligentes gaceras, y en la aligenía murmuran las suelas del sagrado lío. Allí queremos postrarnos debajo de la palmera y beber amor y sosigo y soñar un sueño infeliz. Gracias. 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 Oye, aquí en el chat dicen dos cosas para vosotros. Dicen, bravo Fabi, bravo Fabi, ¿eh? Y luego, enhorabuena, os estamos escuchando hasta en Estados Unidos. O sea, que es un concierto internacional. O sea, que es un concierto internacional. O sea, que es un concierto internacional. Gracias. 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 Gracias.